Música Los contenidos de la escuela van desde reflexiones críticas en nuestro entorno de un pensamiento que se cuestiona determinados presupuestos del mundo moderno de la modernidad que ha planteado otros conceptos, otras lecturas del mundo nuestro insular, cubano, caribeño, latinoamericano, de nuestra América desde esas ideas hasta la propuesta de alternativas reales a un orden diferente a un mundo otro que nazca de este propio mundo nuestro Entonces la escuela tuvo un énfasis muy marcado en pensadores caribeños entendiendo a Cuba como Caribe y como América Latina Por ejemplo, dedicamos una mesa a José Martí, hablamos también de Ernesto Che Guevara y por supuesto tocamos ideas centrales de los paradigmas de emancipación en el Caribe que tiene que ver con todo el proceso de la independencia los ideales del discurso antillano, la integración en el Caribe problemas reales que tiene el Caribe y América Latina como es integración regional, migración, los temas del discurso de la negritud lo que es la transculturación De hecho, uno de los temas que nosotros estamos, empezamos a debatir en la escuela es qué cosa es la identidad caribeña Si difícil es para un latinoamericano encontrar una identidad latinoamericana singular y definida pues lo mismo pasa en el Caribe De hecho, ¿cuántos caribes hay? ¿Qué entendemos por Caribe? Y todo esto es parte de esta discusión que tenemos y que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos de alguna manera, de una manera más compleja Nos ayuda a desmontar esos pensamientos a veces muy simplistas y muy reduccionistas de qué es el Caribe y también ocurre con América Latina Entonces, parte de los propósitos de esta escuela es incluso profundizar en esa idea de qué es el Caribe Hicimos una convocatoria abierta, aplicación para seleccionar entre los aplicantes, a partir de sus proyectos, de sus intereses seleccionar un número de propuestas que pudieran ser interesantes De ahí salió una primera matrícula a la que luego se sumaron otros invitados y ha dado como resultado una dinámica de trabajo con la que hemos estado experimentando en estos escasos cuatro días pero que también ha sido fundamental porque si los contenidos que nos propusimos fueron paradigmas críticos de la emancipación también las formas de articular esos contenidos son relevantes No podíamos estar reproduciendo meramente formas tradicionales de diálogo entre maestros, profesores, entre el dictado de una conferencia y el copiado por el estudiante de ciertos aspectos relevantes sino que teníamos que lograr integrar de una manera transformadora en el propio ejercicio de la integración a todo el colectivo que se une a una escuela Me llamo Samantha Alha, yo soy de Trinidad y Tobago Estoy aquí porque estoy estudiando como parte de mis investigaciones de maestría la Revolución Cubana y la Revolución Granadina Así, los temas de esta escuela me interesan mucho y tienen pertenencia a lo que estoy estudiando ahora Yo soy Marina Caixeta y soy graduada, licenciada en Relaciones Internacionales Vengo de la Universidad de Brasilia de un programa que ya tiene 30 años que es el programa de estudios latinoamericanos en el Instituto de Ciencias Sociales Yo busco nuevos referenciales para analizar, comprender y mejorar la cooperación sur-sur la cooperación que se da entre los pueblos en desarrollo, países y pueblos en desarrollo Este encuentro para nosotros es realmente importante no solamente porque tenemos la oportunidad de intercambiar con grandes exponentes del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño sino que nos permite tener espacios de relacionamiento para compartir las experiencias desde nuestros trabajos compartir todo lo que es la experiencia que traemos acumulada de toda América Latina, el Caribe y al respecto a la comunidad de la Regina de Brasilia Gracias por ver el video.